hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal espero que estén todos muy bien la verdad vengo a exponer otra vez a los periodistas de 90 hacía mucho que no lo hacía pero estoy cansado loco estoy cansado que se cansen de recibir sobres porque se cansan se cansan mira en un programa de ESPN mejor dicho argentina se cansan de recibir sobres y lo hacen notar la número uno es la del pipa benedetto el pipa el pipa el pipa el pipa y que fenómeno el pipa que es magistral el pipa está para el real madrid el pipa para hermano para que ya no te mira la gente para con lo pereta viñolo todos los partidos que el pipa que el pipa que el pipa que el pipa que como la bajo el pipa ayer por copa libertadores no estaba no estaba viñolo estaba gaves con con lópez y lo mismo que partidazo del pipa el pipa ayer no metió ningún gol jugó menos peor jugó menos peor porque no voy a decir que jugó mal porque a ver jugó un partido común mejor de los que venía haciendo porque venían siendo mediocres pero un partido como un loco tranqui un partido común y ahora vamos a estar escuchando a moneda beltrán a sobre viñolo a todo el cholo sotile otro 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 que recibe ese recibe de la buena boludo porque como operas hermano sos periodista puede dejar que no vas al mundial ya no te escucha nadie viñolo ya no renata no está close y no relata vinieron a libertadores ponen a leo gaves boludo a leo gaves dejate de joder viñolo dale papá la gente ya no te pide cansados de la operación con que benedetto lo comparan con roberto firmino del liverpool le dicen que es el veto a costa dicen que es crack crack capaz era antes habrá tenido una temporada de crear 2017 una que fue buen jugador y hasta ahí es hasta ahí porque la libertadores pasó como si nada es más fue un mal educado sacándole la lengua montiel pero no te voy a decir que jugaba mal porque ahí metía goles ahí lo venden al olympique de marsella donde pase un tiempo por francia pase un tiempo por francia común común si es crack no vas a pasear a europa chavo fu dice que es crack el crack la rompe la rompe en el city el crack el crack ganó mundial el crack el crack bajo el real madrid al barcelona al inter y la rompe no vas a pasear a francia después te vas al elche equipo medio pelo para abajo de españa a pasear a tomar té y después volvés y te crees que sos carlitos tebe no hermano estaba paseando en el elche boludo cambia la cara no te hagas el soberbio jugá la pelota porque no te va a reconocer nadie mira que estos boludos que hablan son tres la mesa de que sos fenómeno después lo demás tenemos ojos dos dedos frente y sabemos lo que juegas que hace rato que no metes goles estamos cansados de la operación cansado de la operación vamos a estar escuchando viñolo a moneda beltrán al cholo sotile ver cómo reciben el sobre loco porque no lo sientan a bragar nico un ratito un programa digo escuchemos una que le da con la cabeza al que tiene que aprovechar más la técnica que tiene benedetto es un gran pasador y hoy ya los treinta y tres treinta y cuatro años no está solamente para ese tiene que ser un medio de los 40 años en tal cual yo lo que te decía recién para mí claramente puede jugar en el rol no en la función hacer lo que hacía firmino en liverpool el veto costa y aparte tiene perdón oscar tiene jugadores rápidos que pueden y que pueden tirarles esas diagonales como advíncula como langoni como se va yo como morena por más que le den vuelta que juega que toca la pelota que mete pelotas y él no hace goles bueno estos pibes viven del gol no les importa otra cosa son en ese sentido los nueve son egoístas quieren hacer el gol él él está feliz él está feliz que hizo el gol el compañero claro obvio que gracias igual ayer demostró lo contrario ayer la que le baja de cabeza no está perfecto chiquito pero vos sabés que estos pibes viven del gol salvo un centro lateral que le tira a weygan y que él intenta anticipar el primer palo no tuvo situaciones tan poco de frente al arquero pero te hago una pregunta cuando hablas de un nueve lo primero que preguntas que decís que le pregunta si no pero está perfecto lo que hace pero te hago una pregunta cuando por ejemplo van a buscar un nueve y voy a decir nombran a uno cuántos goles hizo lo primero que pregunta sí sí obvio no los pases no obviamente pero después en contenido no ya sí pero viven del gol yo creo que tiene que ver pero no cabe duda que el humor de benedetto lo va a marcar si hace goles o no pero benedetto me parece está en un proceso de recuperar la autoestima y la confianza y esto el mejor benedetto también el mejor benedetto también hacía estas cosas lo que pasa es que a veces hacía goles hacía muchos goles es parte de su proceso de recuperar la autoestima hay una que le da con la cabeza víncula hay una que le da con la patea